¿Cómo está mi gente linda de YouTube? Aquí estamos de vuelta con ustedes. ¿Será cierto que todos servimos a alguien o algo? ¿Será cierto que todos somos esclavos de alguien o de algo? Lo cierto es que en este siglo XXI, en pleno siglo XXI, donde existen tantos adelantos tecnológicos, donde hay tanta información a nuestro alcance y a nuestra disposición completa, vemos que hay muchas personas que han perdido su vida cuando no se someten a ese alguien o a ese algo. Pues dicen por ahí que todos somos esclavos de alguien o de algo. Y ciertamente nos ponemos a pensar y llegamos a la conclusión de que sí. Todos somos esclavos de algo o de alguien. Trabajamos para alguien, servimos a alguien. Hoy les vengo a hablar acerca de ciertas personas que por no someterse a los caprichos de ese alguien o de algo, perdieron sus vidas. Vamos a hablar de grandes inventores, personas que se adelantaron tal vez en el tiempo, tal vez se adelantaron a su época. Y son muchos los que quisieran tener en sus manos la habilidad de poder inventar cosas que sean revolucionarias, cosas que cambian el curso de la historia. Pero realmente es bastante peligroso embarcarse en una aventura tal. Por ejemplo, tenemos a un filipino llamado Daniel Dinger. Este hombre hizo funcionar su automóvil solamente con agua, así como lo escucha. Y este hombre fue sentenciado en el año 2008 a los 82 años de edad a 20 años de cárcel. Vaya usted a saber por qué en realidad a este hombre, a este anciano, lo sentenciaron a 20 años de privación de libertad. Por ejemplo, también existe un norteamericano llamado Stanley Mayer. Este hombre hizo funcionar su automóvil con agua también, solamente usando agua del caño, del grifo, de la llave. Y murió este hombre gritando, me han envenenado, me han envenenado. Su hermano denunció posteriormente el robo del invento, es decir, del automóvil que funcionaba con agua. También tenemos la historia de un español llamado Arturo Esteves Varela. Este hombre hizo funcionar su motocicleta solamente echándole agua en el tanque de combustible, donde iría el combustible. Y este hombre, ante un notario de Sevilla, donó sus patentes al Estado español para que fueran puestas a disposición de los demás. Sus patentes misteriosamente desaparecieron de las oficinas y nunca más se supo del inventor Arturo Esteves Varela. También tenemos la historia del norteamericano Paul Panton, inventor del motor Panton, que funcionaba con un 80% de agua. Este hombre fue condenado judicialmente y encerrado en un lugar para personas trastornadas de la mente, en un psiquiátrico. Imagínense ustedes. También tenemos el norteamericano John Cassius. Este hombre John Cassius descubrió cómo convertir el agua salada de mar en combustible. Imagínense ustedes qué barato sería usando agua de mar. Bueno, este hombre John Cassius murió seis meses después de declarar su invento. También el famoso croata Nikola Tesla, probablemente el mayor inventor del sistema de energía libre y gratuita de la historia. Y la gran mayoría de sus patentes sobre la energía libre han desaparecido. No me extrañaba, ¿verdad? También hace tan solo unos días salió una noticia increíble. Hay un joven de tan solo 18 años de edad llamado Jack Andraka, que a su corta edad está haciendo temblar la industria farmacéutica entera. Y bueno, ¿y esto por qué? Porque gracias a un increíble descubrimiento que va a revolucionar el sector de la salud, especialmente lo que tiene que ver con la terrible enfermedad llamada cáncer. Y es que Jack inventó un sensor que puede detectar el cáncer, imagínense, en tan solo cinco minutos. Lo bueno de esto es que la producción de este sensor solamente cuesta tres centavos de dólar. Imagínense ustedes, y desde luego los grandes laboratorios le negaron el apoyo. Pues todo esto derribaría el enorme poderío de la industria de la medicina. Bueno, en este caso, ¿no? Hablando de lo concerniente al cáncer. Por fortuna, este muchacho encontró el apoyo de una universidad la cual se interesó por su invento. Después que muchas, muchas y muchas universidades le negaron el total apoyo. Bueno, gracias que él encontró el apoyo en esta universidad. Y no es de extrañarnos a nosotros que esos laboratorios le hayan negado la ayuda a este genio, a este muchacho que con tan solo 18 años de edad ha hecho temblar la industria farmacéutica y sus millonarios negocios en torno al cáncer. Esperemos que este sea el inicio de una exitosa carrera para este muchacho llamado Jack. Y ojalá que no se nos corrompa como otros. Y ojalá que no termine falleciendo en un accidente, entre comillas, o una muerte natural, entre comillas. Ojalá que dure muchos, muchos años con vida este muchacho para hacernos la vida más llevadera a todos. Desafortunadamente la mayoría de estos inventores genios han cometido el inocente error, vamos a decirlo de esta manera, acabando esta persona presos o muertos. Voy a dejarte con un video acá acerca de estos inventores y sus inventos. Yo he sacado mi conclusión junto con mi equipo. Ahora te toca a ti sacar tus propias conclusiones. Déjame tu comentario aquí debajo acerca de este tema. Gracias por suscribirte y gracias por tu dedo arriba. Un abrazo grande del cotorro. Lo que nos ha hablado de la efecto de la greenhouse, pero no hay gente que tiene una respuesta viable. Y la tecnología de la tecnología de la tecnología nos da la capacidad. ¿Puedes explicar tu fuerza de la fuerza de la deuda y la energía de lo que se hace? Esto costa un año de tu vida. ¿Puedes explicar por qué te hace todo esto? ¿Qué te hace realmente? Bueno, yo hice una análisis durante el embarrado de lo que ocurrió en realidad. No pagué ninguna atención a los líderes políticos por lo que tuvimos un problema de energía. Y me di cuenta que sin una nueva, libre y abundante energía de energía para llegar a la economía mundial muy rápido, la economía mundial podría colapsar. Así que, como científico, tengo un background muy diversificado de investigación, desarrollo de product development, ingeniería y corporal entreprenuría. Así que, como científico, la verdad es la verdad. Y yo tengo la responsabilidad, como tengo la responsabilidad de la tecnología de agua para tratar de traerlo en el mundo. Ahora que has escuchado cómo funciona, has explicado tu background, por lo que estás trabajando en esto. ¿Qué piensas de posibles aplicaciones y dónde puede aplicar este dispositivo en qué escala y qué es la cantidad de energía que podemos obtener de esto? Like, you talked before about converting cars, commercial airplanes. ¿Hay alguna otra aplicación que piensas de aplicación? Oh, sí. No solo es esta tecnología aplicable para todos los modes de transporte, pero también tiene aplicación en el proceso industrial. Es importante que esta tecnología no solo sea desarrollada para los áreas de transporte, pero también aplicar a la industria aplicación para poder dar energía. Así que ahora tenemos la habilidad de aplicación en los marítines de aplicaciones, literalmente run the ships off of the water como una fuente fuente, y al mismo tiempo usar la aplicación, es limpiar nuestro ambiente y prevención de COT y los contaminantes que van en el aire. Así que podemos mover esta tecnología bilateral en cada aspecto de la economía y hacerla muy, muy, muy rápido. Y así que nos lleva a la realidad en el hecho de que hemos desarrollado esta tecnología para más producir en la misma posición. Y lo que estamos haciendo es ilustrando que, sí, la tecnología es viable. Aquí tenemos una tecnología viable, que ahora podemos usar agua como una fuente fuente, porque agua es una fuente muy libre y abundante fuente. Tendremos esta tecnología en el mercado para estabilizar nuestros países. Tendremos la tecnología en sus países para estabilizar su base económica. ¿Tienes una escala para la producción de producción más alta? Y, segundo, ¿hay alguna organización, o sea, planear una organización internacional? Sí, estoy negociando con muchos líderes de diferentes países del mundo. Lo que hacemos esto es simplemente convertir la tecnología a muchos, muchos fabricantes y personas que tienen ciertas habilidades en las máquinas o en las más producciones áreas que permitirán este tipo de tecnología producirse muy rápido. Gracias por la entrevista. Mi placer. Te agradezco. 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 Te agradezco.